Ahora me encuentro en el aeropuerto de París. ¡Hola! Es realmente hermoso. Muy, muy limpio, brillante. Y acá están, como siempre, las tiendas más famosas, las más conocidas. Acá está Hermes. Mira qué linda la decoración. Son puras flores. Y es un caballo. Gracias. Cristina. ¿Y tú? Sam. ¿De dónde eres? Francia. Ah, francés. Sabes francés. ¿Trabajo o vacaciones? Ah, sí. Hamburgo. 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 ¿No voy a quedar? ¿Trabajo en Hamburgo? ¿Yo? Ya. No, no trabajo en Hamburgo. No vivo ahí. Ah, sí. En inglés, por heirates. Ah, sí, sí. Adiós. 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 Adiós.